83 casos de delitos contra la propiedad en Pérez Celedón durante el mes de enero de este año, 37 en Osa y 39 en Buenos Aires de Punta Arenas. Así cerró el primer mes del año según datos de la Fuerza Pública. Estos tres cantones registraron las cifras más bajas en cuanto a estos delitos en los últimos dos años. Dos de ellos bajaron considerablemente con respecto al mismo periodo del año anterior. Solo Buenos Aires tuvo un leve incremento. Veamos, en enero de 2016, Pérez Celedón registró 95 casos, 111 en el 2017 y solo 83 en el 2018. En Osa, 43 hace dos años, en el 2017, 60 y ahora 37. Y Buenos Aires, 41 en el 2016, 34 en el 2017 y en este enero de 2018, 39. Sumando los tres cantones, la baja de los delitos contra la propiedad fue importante. En enero 205 en enero de 2017 y ahora 159 en enero de 2018. Por distrito operativo en este primer mes de 2018, este fue el número de casos que se presentaron en Pérez Celedón, San Isidro del General 48, 13 Daniel Flores, 13 San Pedro, Platanares 3, General Viejo 4 y Río Nuevo 2. En el caso de Buenos Aires y Osa, sumando los distritos operativos llegaron a 39 y 37 delitos, respectivamente durante el mes de enero. ¡Suscríbete al canal!